Serio Quilera Serio Quilera Te descuartizo y te meto en la hormigonera Mi rap es de primera, cuando lo suelto no agonizo Te garantizo que me la sudan las maneras En el rap no hay norma, mis formas no son de cualquiera Me ruborizo al pensar que hay mucho parguela Poniendo el culo y perdiendo las putas maneras Por siete chavos yo no pierdo la chaveta El micro no es un nabo, mi nación es selecta EFB mi secta, tatuajes que serán leyenda Mis mensajes son fruto de la reprimenda Hay mucha mierda que soltar, aunque no lo entiendas He perdido la paciencia, mi cabeza empieza a desatar Un nudo pasajero que no me deja dominar A mi subconsciente, soy un demente cuando cojo un tac Olor permanente por los bloques de la ciudad Superficie llana bajo la suciedad Me deslizo con seriedad Siempre es bueno tener competitividad Pero ante todo hay que tener un poco de dignidad Hay cosas que no se pueden pisar Tenéis que aprender y alguien os tiene que enseñar Saber callar por mucho don que otorgue la palabra No te salvan ni tus tablas ni tu gana de aparentar Apretan los dientes y escucha puro rap El fucking bajo No hay nada más Y no hay nada que demostrar Y no hay nada que demostrar Y no hay nada que demostrar Apretan los dientes y escucha puro rap Apretan los dientes y escucha puro rap Gracias.